Él es Fernando Esparza, un jugador que está creciendo y mucho en este equipo. De hecho, es uno de los mejores jugadores riveros que ustedes también pueden votar. Iván Clavero nos informa del jugador Quique Ureña, que nos dice que salió de la cantera del Club Deportivo Lourdes cuando marchó a Madrid a estudiar. Gracias Iván por este comentario. ¡Gracias! 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 También es algo que hay que tener y mucho en cuenta. Sí, lo que está claro es que el objetivo es el ascenso y quedar entre los cuatro primeros te da opción a ello. Y bueno, pues todos sabemos que quedar primero te da esa primera oportunidad. Pero bueno, este año no ha podido ser, hemos quedado terceros y habrá que pelear estas tres inminatorias. Se acababa la liga, la acababais además por todo lo alto con un gran partido, un gran resultado, con un azcoyen que descendido ya de categoría, pero cuando iba al campo todavía tenía alguna pequeña opción. No dabas audiciones, vencíais, no queríais complicaciones y el estado en el que se encuentra el Club Deportivo Tudelano, no sé cómo lo calificas, del 1 al 10. Bueno, pues no te podría poner nota, la verdad que ahora en la primera eliminatoria contra la Azuqueca, pues ahí veremos la nota que tenemos. Está claro que en el transcurso de la liga, pues bueno, como hemos comentado antes, hemos ido de menos a más y yo creo que llegamos muy bien de forma a este playoff. Y bueno, pues ahora habrá que ver en esta primera piedra que tenemos a ver cómo estamos. Cuando se decidía que los partidos en lugar de hacerlos al mediodía se iban hacia la tarde, ¿también se contaba con vuestra opinión o al final fue el cuerpo técnico y la directiva la que decidió ir los partidos a la tarde y evitar las calores del mediodía? Sí, bueno, yo creo que es un poco entre todos, ¿no? Una opinión consensada de todos, de todo el equipo también. Y bueno, pues la verdad que para los jugadores sobre todo, pues el calor influye bastante y pero bueno, también habría que ver las posibilidades de la gente que podría venir y tal. Y bueno, pues al final el club ha llegado a ponerlo a la tarde y bueno, yo creo que es lo mejor para todos. El sorteo ha sido, a mi opinión, bueno para el Club Deportivo Tudelano. Ahora hace falta vencer a la Zucca y digo bueno porque ni nos ha tocado coger el avión ni tenemos que irnos 8 horas de autobús. Y el rival, pues bueno, es uno de los que podemos demostrar que el Club Deportivo Tudelano es merecedor de ganar. Pero claro, una cosa es en el papel y otra cosa es sobre el terreno de juego, ¿no, Esparza? Sí, está claro que para vosotros o para los aficionados, pues igual la Zucca no tiene así mucho nombre como pueda tener el Extremadura o algún otro equipo más. Pero bueno, nosotros sabemos los jugadores que cada eliminatoria va a ser a cara de perro, ¿no? Como se suele decir y bueno, pues va a ser bastante complicado me imagino. ¿Qué esperas de la afición de Tudelano y su Ribera? Bueno, pues el primer partido me imagino que, bueno, no es un desplazamiento muy lejos. Esperamos que, bueno, por lo menos algunos puedan ir y sobre todo pues el partido de vuelta pues que sea prácticamente como si fuera el primer partido del año pasado de ellos, ¿no? Que podían subir. Que se note que la ciudad quiera tener un equipo en segunda B y bueno, pues seguro que eso a nosotros también nos da ese plus que a todos los equipos le da la afición. Hay que recordar que este jugador, Esparza, es un jugador corpulento que tiene un manejo del área excelente y que puede ser determinante. ¿Cómo te imaginas este primer partido frente a la Zucca? Bueno, pues me imagino que como en los play-offs, pues a lo primero pues con mucho respeto los dos equipos y bueno, pues nosotros sabemos que allá es muy importante hacer un gol y bueno, pues a eso vamos, ¿no? Bueno, sin descuidarnos atrás, pero sobre todo eso, intentar traernos un buen resultado allá y si puede ser con un gol, pues mejor que mejor. Como bien conoces, en este programa a todos los jugadores les hacemos unas preguntas, un reto informativo. Son preguntas que nosotros, como tenemos el papel delante, es sencillo responder, pero siempre el objetivo es informar al oyente. ¿Te apetece? Sí, me apetece. Vamos para allá, Rafael, cuando vos queráis. Muy buenas tardes, Fernando. Primero enhorabuena y luego, como bien dices, es una de las claves llegar bien físicamente. Parece que este año, y no es porque estuvieran peor el año pasado, porque prácticamente tenía dos números, pero sí es importante llegar muy bien físicamente. Te voy a preguntar, ¿me puedes decir con cuántos puntos ha terminado el próximo rival vuestro, la Zucca? Pues 62, 67, pues sí, 60 y algo. 67, 67, 67. A la segunda va la vencida. 67 puntos, además es curioso porque están empatados a puntos tanto el segundo, el tercero, como el cuarto, Rafael. Sí, sí, sí. Mira, yo tenía, como te digo, iba mirando poquito a poquito cómo iban los de tercera, y este lo tenía ya puesto en tercera posición, porque miré los pros y los contras. Mira por dónde salió, ¿no? El octavo grupo, el Azucca, ayer sorteo, pues justo. Digo, pues mira, dentro de lo malo, yo prefiero ser un desplazamiento... Y sobre todo, además del desplazamiento corto, que el segundo partido sea en casa, yo creo que esto es muy positivo para el equipo. ¿Qué duda cabe, Fernando? Pues sí, la verdad que sí. Después de quedar tercero, pues seguramente la segunda y la tercera eliminatoria, si pasamos, pues tocará el segundo fuera de casa. Y bueno, pues por lo menos la primera eliminatoria, haber tenido esta pequeña ayuda, digamos, entre comillas, pues viene bien. Hay que recordar que este jugador le ha tocado... es un trotamundos del fútbol, después de... aunque es Navarro de nacimiento, mide 1,84 y le ha tocado estar por un montón de equipos. Mirando su ficha, Vasconia, Izarra, Aurera, Vitoria, Lesbes, Burgos, Algeciras, Reus Deportivo, Puerto Llano, Lleida, Orihuela, Real Jaén, a la vez esta última. Y al final esta es la primera temporada que está en el Club Deportivo Tudelano. ¿Qué es lo que te gustaría? ¿Te gustaría continuar en el Club Deportivo Tudelano, la primera? Pues sí, eso sobre todo, ¿no? Ya has comentado que he dado muchas vueltas y, bueno, pues desgraciadamente en segunda vez cada año, pues hacen un proyecto diferente. Y bueno, pues aquí yo creo que el proyecto que tienen es a largo plazo y, bueno, pues está claro que, como Navarro que soy, me gustaría seguir en este equipo. Para seguir, ¿qué crees tú que te va a pedir el equipo? Pues lo primero, subir. Eso está claro, ¿no? Hemos venido para este objetivo, el ascenso y, bueno, pues si lo conseguimos me imagino que todo bien y, bueno, pues si no se consigue, pues ya se verá, ¿no? ¿Sabes que estás nominado a Mejor Jugador Rivero? Pues no, la verdad que lo desconozco. Pues que sepas que estás nominado, junto con también de tu equipo está Damián, también está Jordi Martí, también está David Pérez Rubio y Esparza. Estáis nominados, además de por los puntos que os han otorgado en algún que otro encuentro, también por haberos metido en el playoff, habéis obtenido un extra point de tres puntos y ahí estáis. Damián, Naz del Cortés, Iván del Murchante, Jordi Martín, Michel Martínez del Aluvión, David Pérez Rubio del Tudelano, Esparza del Tudelano, Melendo del Cirmonero y Miquel Pascual del Club Deportivo Cortés. ¿Quieres pedir algún voto para ti? No, la verdad que tengo buenos rivales para conseguirlo, ¿no? Pero bueno, seguro que es que se lo lleve merecido lo tiene. ¿Alguna cosita más, Rafael? Bueno, me supongo que conocerá bien Fernando a este equipo, ¿lo conoces? Pues no, esta semana pues tengo algún amigo por allá por el Guadalajara y tal y me imagino que le pegaré un toque para que me pase algún informe así, ¿no? Y luego me imagino pues que ya el míster nos informará mejor. ¿Cómo es la semana planificada? ¿Los entrenamientos se han modificado algo? No, entrenamos ayer a la tarde y tenemos miércoles, jueves y sábado a la mañana. Miércoles, jueves y sábado a la mañana. Son los entrenamientos a puerta, supongo que serán a puerta abierta, supongo, no lo sé. Y lo cierto es que hoy por la tarde se reúnen tanto la directiva como los aficionados para ver en cuánto, porque quieren ayudar lo máximo posible. Palabras de la directiva, quieren ayudar lo máximo posible. Creo que es la primera vez, creo, no estoy seguro que se dan estas indicaciones por parte de la directiva a los aficionados. Ojalá sea así, porque al final la afición, como bien has comentado, Fernando, hace que cuando estás cansado te den alas para poder luchar un poquito más durante el partido. Sí, eso está claro. Sobre todo allá, aunque haya un grupico de cinco, siempre te hace ilusión y siempre das ese plus de más, sabiendo que el desplazamiento no es corto. Y bueno, pues siempre te hace ilusión ver a los aficionados tuyos allá donde vas, ¿no? Y bueno, pues ya me imagino que el partido de vuelta, según me han contado estos años, pues en casa la verdad que la afición está respondiendo. Y bueno, pues me imagino que para los próximos partidos en casa, pues no sé si se llenará, pero bueno, seguro que en buen ambiente. Un pronóstico, ¿cómo te gustaría que acabara este partido y quién crees que va a meter gol de vuestro equipo? Hombre, pues está claro que ganar es lo mejor, ¿no? Pero si no, pues conseguir algún gol que sería muy importante para el partido de vuelta. Así pues, ¿cómo pones el partido? ¿El resultado? ¿La porra? Pues bueno, te voy a poner un 0-2, que es lo que me gustaría, ¿no? Esa es la buena. ¿Y quién mete los goles? Pues los dos delanteros, Jordi y Jorge también están en racha ahora, a ver si la coge. Y Jorge Rodríguez. Bueno, pues gracias por haber estado con nosotros. Ya saben, si quieren votar a este jugador, lo pueden hacer a través de Twitter, arroba Radio Tudela y ponen en Esparza. También lo pueden hacer a través de los SMS, con el 25048, palabra Tudela, dejan un espacio y ponen Esparza. Y si no, también a través de radiotudela.com. Esparza, uno de los mejores jugadores riveros que está en esa lista y que el próximo viernes 15 de junio será esa gala por todo lo alto. Gracias Esparza. Nada, a vosotros.